Música Y ahí ten tenigo se ve, o guaje vuelve la muerte O cucuy se ve la suerte, se añomintelos aljú O sinoco se añando a vivita amargamente Con este amor inocente, o gueta jajipesú Fracasado a vivita, agobiado mora eljú Y por cú y bañandú, y ni ni ve se añomintelos aljú O sinoco se añomintelos aljú O sinoco se añomintelos aljú O sinoco se añomintelos aljú Música 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 Música